Bueno, continuamos con el desarrollo de esta información y vamos a volver unos añitos atrás, José. Efectivamente. Lo que estamos viendo en pantalla es una publicación del año 2020, donde justamente Lilita Carrió anunciaba su retiro, que bueno, parece que el retiro que no va a ser. El que no fue. El que no fue ella, sí. La fecha, como ven, en la publicación del sitio Telam, es del 29 de febrero del año 2020. Aseguraba por entonces Lilita Carrió un cansancio moral y político. Fue el fundamento escribido por la líder de la coalición cívica para amenazar con su retiro. Pero esta vez lo dejó formalizado con bastante anticipación. El 28 de octubre había presentado la renuncia a la Cámara Baja con efecto a partir del 1 de marzo del año 2020. Y allí veíamos entonces cómo Lilita Carrió se retiraba de la vida política por entonces para volver. Así es, porque hoy ya, bueno, ayer justamente confirmó su candidatura nuevamente. Esta publicación es del 2020, pero ya en 2019 ya había dicho que se retiraba. O sea, desde el 2019 arrancó esta carrera por el retiro que no fue, que no va a ser por ahora más despedida que los chalchaleros. O que Mirta Legrán tal vez. Sí, o que Mirta Legrán. Y vuelve Lilita. Exacto. Bueno, la realidad y tal como lo escuchaban recién, Lilita Carrió confirmó su candidatura a presidente por, en este caso, la coalición cívica en el marco de la interna de Juntos por el Cambio. Soy candidata para garantizar la unidad, pero no pretendo ganar, dijo Lilita generosa. Generosa Lilita. Veremos entonces qué sucede. Veremos qué sucede. Con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a llevar adelante en la República Argentina en este año 2023.